que sí que sí que ya te lo había dicho que lo pone aquí bien clarito la asignatura se llama planificación y desarrollo de proyectos en la red vaya turra no tranquilos tranquilos no os asustéis a veces los nombres no dicen todo lo que debieran pero es indudable que como usuarios de medios digitales sabéis mejor que nadie que la mayor parte del contenido periodístico que utilicéis a diario se crea gestiona distribuye y consume a través de tecnologías soportes y productos interactivos que están disponibles en internet si la verdad es que hay muchos medios para compartir y crear información online y la comunicación digital sirve para encontrar curro luego la asignatura va de eso de crear proyectos digitales de comunicación efectivamente dicho simple y llanamente vamos a aprender las cuestiones básicas para ir desde el concepto de un proyecto a su puesta en marcha conoceremos los principales formatos las técnicas las estrategias y procesos las herramientas que nos permitirán diseñar proyectos usables y accesibles que cumplan además con los estándares tecnológicos y de calidad profesionales y no será complicado si tenemos que manejar muchos conceptos y habilidades técnicas a mí me asusta un poco bueno es verdad que en el contexto actual el ejercicio del periodismo requiere tener nuevas competencias y habilidades tecnológicas pero no es nada que no sea asequible porque iremos trabajando de forma progresiva y continua para afianzar el conocimiento de todas estas tecnologías y servicios que necesitamos conocer en el fondo lo fundamental sigue siendo la capacidad de imaginar y el entusiasmo que tengáis por indagar la realidad para contarla y tenemos que trabajar en equipo qué pasa bueno bueno en una parte pero una parte que es fundamental porque es el desarrollo del proyecto y supone el 50 por ciento de la calificación de la asignatura lo haremos mediante grupos de producción y desarrollo con responsabilidades definidas con pautas y procedimientos que os ayuden a desarrollar vuestra capacidad creativa y encontrar soluciones originales e innovadoras se entiende porque la comunicación digital requiere sumar talento y conocimientos muy diversos sí pero y el resto bien en el caso de los contenidos teóricos que son otro 30 por ciento de la asignatura se trabaja de manera individual mediante técnicas de investigación análisis y documentación de casos a partir de los materiales que tenemos disponibles en aula virtual aunque mantendremos una actividad de debate intensa a través de los canales sociales y de los foros de la asignatura y el apartado de prácticas que aparece aquí que supone el 20 por ciento restante de la materia en que consiste pues en él aprenderemos los fundamentos tecnológicos y de código que permiten al final que todo esto funcione como soporte de la información que como periodistas y comunicadores digitales elaboramos y en las videoconferencias que haremos podemos pasar de ellas o son importantes más que eso son fundamentales porque en ellas iremos conociendo y analizando las diferentes aplicaciones herramientas que vamos a utilizar al tiempo que nos van a servir para resolver dudas sobre los contenidos y actividades del curso oye pues muchas gracias me quedo más tranquilo si suena muy interesante la verdad es que en cuanto a modelos de producción y competencias de un profesional de lo digital se está produciendo un gran fenómeno seguramente esta asignatura nos ayuda avanzar no crees estupendo esa es mi intención una de las cosas más estimulantes que tiene este nuevo escenario profesional es la cantidad de posibilidades creativas que ofrece gracias a la constante aparición de nuevos dispositivos o tecnologías la incorporación de herramientas aplicaciones y servicios avanzados o la gestión de la participación y el flujo de fuentes y datos y tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo y experimentando con ellas espero y deseo de verdad que la asignatura cumpla todas vuestras expectativas bienvenidos a la comunicación digital